¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! Estos son los precisos momentos en que agentes de la Dirobe irrumpen en un taller clandestino en la zona de Carapongo, en Lurigancho, Chocica. ¡Malo, cabrón! Tavi Edilberto Soplopuco Bergaray y Luis Erazo Obregoso aparecen completamente reducidos, como se aprecian imágenes. Ambos eran los encargados de desmantelar diversos vehículos. Este es el preciso momento en que los agentes recuperan este auto Suzuki robado el pasado 22 de marzo en las inmediaciones de Mirones Bajo, en el cercado de Lima, a Eduardo Campos Ayala, cuando salía a trabajar. Agentes de la Dirobe lograron recuperar este vehículo en un taller clandestino en Carapongo, a punto de ser desmantelado, como este vehículo que tenemos acá. El paso siguiente es este acá. Así, como ustedes lo pueden observar, ser seccionado por partes para ser vendido en los mercados informales. Hemos encontrado autopartes de 10 vehículos aproximadamente, y en el interior también hemos recuperado esta camioneta Suzuki, de placa C3L169, que había sido robado el día 22 de marzo, en Mirones, cercado de Lima. El dueño del auto llegó para reconocer su vehículo. Eso fue un asalto, digamos, a mano armada, ¿no? Digamos, un vehículo se tiene delante, me sirve el paso prácticamente, y luego se bajan dos individuos y me asaltan, pues, ¿no? Armado con arma de fuego, sí. Luego me rompen la cabeza prácticamente, ¿no? Esto de acá tiene una identificación. Sabemos de qué carro es, este es el número de motor, que viene en el monobloc, y el número de chasis que viene ahí donde tú lo has visto antes. Entonces, acá hay más o menos 10 carros canibalizados. También se recuperó este soplete, con el que seccionaban los autos, evidencia de su ilícito accionar. Los dos cuentan con antecedentes en este mismo tipo de delitos. También se recuperaron nueve tanques de gasolina, 22 puertas, 6 tableros, además de 40 trozos de carrocerías seccionadas, entre otros. Más de 200 mil dólares en autopartes que estaban listas para ingresar a los mercados informales.